En una democracia moderna, urgen periodistas que no pueden ser de otra manera como los imaginó Balzac, críticos, desgarradores, sin duda, malqueridos a veces porque no son graciosos, porque así es la realidad pública, así es la vida, la vida nacional. Así es que yo me sumo en homenaje a todos los que hacen posible porque el periodismo se mantenga, ilumine y el INAI es un termómetro que garantiza la iluminación del ámbito público.